Muy buenos días Venezuela, feliz inicio de semana. Les saluda Nathalie Vitesnik en nombre de un maravilloso equipo que hace posible que a esta hora Soluciones llegue a través de esa pantalla. Hoy vamos a hablar de un tema que pues llama muchísimo la atención a todos nosotros. Se trata de la seguridad vial. Sabían ustedes que los accidentes de tránsito son un problema de salud pública no solamente en Venezuela sino en muchos otros países del mundo. Pero específicamente en nuestro país estos constituyen la segunda causa de muerte en la población joven y la sexta refiriéndonos a la población general. Estas cifras nos hacen además ubicarnos entre los primeros tres países con la mayor cantidad de accidentes de tránsito en nuestro continente. Y justamente hoy motivado pues a esta situación vamos a conversar sobre cuáles son las causas que hacen que tengamos tanta accidentalidad en nuestro país. ¿Qué nos lleva a esto también? ¿Dónde queda el transporte público en todo lo que sería el aporte que ellos hacen a estos índices de siniestralidad? Pues todo eso vamos a tratarlo en este programa. Participen desde ya con nosotros a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba solucionesgb. Hoy utilizamos la etiqueta seguridad vial. Sean todos bienvenidos, aquí tienen un material para que conozcan un poco más acerca de este tema. La seguridad vial apunta a buscar una estabilidad entre las distintas calles, carreteras y rutas que son distribuidas a lo largo de un territorio determinado teniendo como principal objetivo el bienestar y la estabilidad del tráfico vial. Estas leyes son aplicadas tanto en forma general para toda clase de vehículos, como también tenemos aquellas que son específicas para permitir la circulación de algunos determinados o denegar la misma en algunas calles, para evitar congestionamientos y situaciones que suelen ser bastante molestas para quienes solo buscan llegar a su destino de la forma más cómoda posible. Hoy en Soluciones buscaremos junto a nuestros especialistas las herramientas necesarias con respecto a la seguridad vial en Venezuela. Esperamos sus comentarios a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba solucionesgb. ¿Qué siente usted cuando maneja en una urbe o en una carretera de nuestro país? O si es pasajero, ¿qué siente cuando le toca abordar una unidad de transporte público y tiene que agarrar carreteras? ¿Se siente seguro? ¿Cree usted que en nuestro país hay seguridad vial? Pues coméntenos todo lo que concierne a este tema, háganos llegar sus opiniones a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba solucionesgb. Recuerden hoy la etiqueta seguridad vial. De inmediato presentamos a las dos personas que nos acompañan el día de hoy justamente para hablar de este tema tan interesante. Una de ellas, pues Mayerlin Fagundes, coordinadora general del Observatorio de Seguridad Vial. Buenos días, Mayerlin. Bienvenida. ¿Cómo estás, Natalie? Muchas gracias por la invitación. Gracias. Muchísimas gracias a ti por asistir, acompañarnos hoy. Y también está con nosotros Darwin Figuera. Él es el presidente del Centro de Investigación y en Educación para la Seguridad Vial. Buenos días. Hola, buenos días, Natalie. Gracias por la invitación. Gracias a ti también, Darwin, por acompañarnos. ¿Qué es esto de la seguridad vial? Bueno, la seguridad vial son todas las políticas o herramientas que tanto el Estado y la ciudadanía aplican para disminuir las muertes y el tema de las personas lesionadas en las vías. Mientras más conciencia, mientras más cultura vial tenga una sociedad, se supone que tiene índices de seguridad vial más aceptables. Hay tres pilares fundamentales de la seguridad vial, que son la educación, el control y la sanción. Cualquier problema de seguridad vial que nosotros querramos analizar debería tener estos tres elementos en igual nivel. Educación, control y sanción. Ahora, ¿cuál es la percepción que quizás existe en la población venezolana, Mayerlin, con respecto a la seguridad vial? Yo creo que precisamente en eso es que estamos tratando de trabajar, en que la gente conciba la seguridad vial como algo necesario y que también empiecen a considerarlo como algo de la vida cotidiana. No es nada más ponernos el cinturón porque nos colocan la multa, es colocarnos el cinturón porque estamos contribuyendo a un problema que se está saliendo de nuestras manos y estamos protegiendo nuestra vida y de las personas que están en nuestro vehículo también. Tú hablabas, Darwin, de tres aspectos fundamentales en el marco de lo que sería un buen sistema de seguridad vial. Hablabas de la educación, del control y de la sanción, por decirlo así. ¿Se cumple en Venezuela con estos tres preceptos? Bueno, cuando analizamos cualquier tema de la seguridad vial, vemos que hay mucha debilidad en todas las áreas. Nuestra ley de transporte terrestre en su artículo 88 dice, por ejemplo, que en todos los niveles de educación en el país se deben implementar planes y currículos relacionados con educación vial, situación que para el momento todavía no se está cumpliendo de manera efectiva. Hay algunas instituciones educativas que están dándole aplicación, pero de una forma muy esporádica al tema de seguridad vial y creo que es absolutamente necesario cuando la misma ley establece que en todos los niveles debe hacerse y más como por ejemplo la primera causa de muerte en niños entre 0 y 14 años son los siniestros viales. Entonces creo que es un tema que hablamos de una sociedad venezolana con muy poca cultura vial y creo que ahí ya podemos analizar cuál es el porqué, porque nuestros niños, desde nuestros niños no se está formando ni se está capacitando en relación al tema de la percepción del riesgo en las vías. Ahora entiendo que esta capacitación no solamente pasa por ser un buen conductor, sino también un buen peatón. Sí, en todos los ámbitos. Tenemos que aprender que la seguridad vial no es solamente para la persona que conduce, es también para la persona que es ciclista, que es peatón, para los motorizados, para los conductores de transporte público porque todos formamos parte de las vías y todos formamos parte de un sistema vial. ¿Cómo nos coloca quizás esta situación o la conciencia en torno a la cultura vial a los venezolanos con respecto a otros países muy cercanos, por ejemplo Colombia? Bueno, Colombia tiene una realidad bien particular y es que hace unos 20, 25 años atrás Colombia era muy parecido a lo que nosotros estamos viviendo en tema de seguridad vial. Sin embargo hubo un momento en el que se generó un cambio en el tema educativo, en el tema de transformación de la ciudadanía y hoy vemos a una población colombiana y argentina y en general en Latinoamérica muy bien formada. Estuvimos recientemente en Bogotá y vimos cómo estuvimos haciendo un conteo de motorizados, por ejemplo el uso del casco en motorizados y no conseguimos un solo motorizado sin casco o con el casco desabrochado. Eso es un tema de que realmente se está yendo por buen camino. Se han implementado agencias nacionales de seguridad vial y la ciudadanía en fin de cuentas lo que creo es que ha percibido más el tema del riesgo y el Estado también se ha dado cuenta de cuánto le cuesta anualmente el tema de los lesionados e incluso las personas fallecidas a un Estado por tema de costos en el Producto Interno Bruto. Y es que la seguridad vial definitivamente es un problema de todos, no es nada más competencia del Estado con los programas en materia de educación vial que adelante y también haga cumplir las leyes que existen, sino también es materia ciudadana, es la responsabilidad de cada uno de nosotros justamente de cómo hacer para poder generar en nuestro país un cambio como el que por ejemplo se dio en Colombia. Vamos a hablar más adelante, tenemos que hacer nuestra primera pausa, ya venimos. Gracias.